España ya tiene nuevo rey. Madrid ha sido testigo esta mañana de los actos públicos que han tenido lugar primero en el Congreso y más tarde por las calles de Madrid. Los reyes se han desplazado en un Rolls-Royce hasta el Congreso de los Diputados, donde Felipe VI ha jurado su cargo ante la Cámara Baja. En su discurso, el rey Felipe ha garantizado la neutralidad política de la corona y ha destacado su vocación integradora ante las diferentes opciones ideológicas. Más tarde, hacia las 11 y media de la mañana y en el mismo vehículo en el que llegaron, pero esta vez descapotados, han paseado por el centro de la ciudad, saludando a los miles de personas que han querido dar su apoyo al rey de España. Se ha estado preparando desde pequeño y realmente yo creo que lo va a hacer bien. El príncipe Felipe, que tiene formación, pues supongo que seguirá aportando frescura a la jefatura de Estado. Él estuvo en Guatemala dos veces, yo lo conocí cuando tomó posesión un presidente de pedido Berché en Guatemala, él llegó y yo fui a la ceremonia, lo saludé y me pareció un hombre espectacular, espectacular. Que Felipe va a ser un buen rey, que no nos va a defraudar a los españoles. Sí, lo mismo te digo, porque es muy agradable, yo creo que nos va a tratar muy bien. Bueno, como todos nosotros de los fallos aprendemos y con lo que recientemente hemos acontecido, hemos vivido ante todo, pueda servir para tomar medidas de cara al futuro y mejorar todo el sistema de transparencia que ahora estamos viviendo. Es un poco de continuidad, el hacer que la convivencia que hemos tenido hasta ahora pues siga adelante y que bueno, que vayamos prosperando, si de lo que se trata es de vivir y que nuestros hijos, digamos, que vayan viviendo un poquito mejor que nosotros. Si con eso ya me conformo.